La noche de este martes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Miembros, Fundadores y Adherentes de Pro Barranca Bermeja, con el fin de socializar las gestiones realizadas durante el año anterior, además de elegir la nueva Junta Directiva 2023-2024. Hoy estamos llevando a cabo nuestra Asamblea General Ordinaria 2023 de Pro Barranca Bermeja, un espacio en el que compartimos con los miembros de la organización la gestión realizada en el 2022 y la proyección del trabajo para el 2023. Es una Asamblea muy importante porque se lleva a cabo la elección de Junta Directiva, que van a ser los representantes de los empresarios directivos de la organización que van a acompañar durante dos años este proceso. Se hace a través de una votación, todos los miembros tienen la posibilidad de postularse y entre ellos mismos eligen quienes van a ser sus representantes. Carlos Carreño, presidente de la Asamblea y miembro de Pro Barranca Bermeja, habló acerca de lo que se viene este 2023 para el distrito. Hoy nos enfocamos 2023 con la internacionalización, con la atracción de inversión y con el desarrollo de región. Más de 40 empresarios conformamos hoy la Asamblea y trabajamos y a su vez uno de los grandes resultados de la Asamblea hoy es la elección de la Junta Directiva año 2023-2024, con cada 13 miembros elegidos para acompañar a nuestra directora, a nuestro equipo de trabajo en esa misionalidad que es seguir trabajando por nuestro distrito, por nuestra hermosa Barranca Bermeja y por nuestra región de Batalera Media. La nueva Junta Directiva quedó conformada por 13 empresas barranqueñas, el Instituto Técnico Praxis, Marimbers, Cipesa SAS, Transporte San Pablo S.A., Cajazán, Ramping, Roberto Ogliastri Inmobiliaria, Transtecol, 11M, Germán Francisco Castro, Disandi, RBO IPS y el Centro Comercial San Silvestre. Gracias. 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 Gracias.